Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Second Life. Aquí estamos nuevamente en este domingo de Pascua junto a Didi. Hola Didi. Hola amor. Y bueno, hola chicos. Nuevamente estamos aquí trayéndoles un video de Second Life para mostrarles sitios donde pueden divertirse y conocer y hacer nuevos amigos. Y estamos aquí nuevamente en la sede de Adicción Radio en una conversación entre amigos con Dani, un locutor de la radiodicción. Hola Dani, bienvenido. Hola Daniel. Hola muchachos, hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí mira, pasando, vendiendo aquí garnachas y todo aquí, mira. Así es, vamos en la caravana de Adicción Radio. Y nada Daniel, cuéntanos un poco de dónde eres, cuál es tu programa, cómo se llama, el horario. Bueno, mira, es lo que comentaba hace rato, no tengo un horario. Este, tengo, mi horario es inflexible, así es que, pues, soy eventual. Este, pero para que más o menos se den una idea, son cada, de cada 15 días, tres días transmito, o sea, sería sábado, domingo y lunes, de cada 15 días, o sea, sería 12, 12 días y transmitiría tres días aquí en Adicción Radio. Ese es mi horario, y bueno, y pues, soy de México, arriba México. Muy bien, Daniel. ¿Y de qué trata tu programa, tu emisión? Ah, bueno, mi, el, hace rato me preguntaste el nombre de mi programa. Bueno, el programa se llama Electro Mundo, y se trata, bueno, pues, es del género electrónica, de todo el género de la música electrónica, obviamente, vaya, pues, electrónica, así como muchos estilos musicales, bueno, pues, también la electrónica abarca muchísimas cosas, como el hardstyle, tecno, pop, dance, todo ese tipo de música, bueno, es la que nosotros ponemos, obviamente, también le damos paso a otro tipo de géneros, como, como las baladas, o como, pues, no sé, porque, bueno, yo, yo siempre he pensado que, que la música es universal, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, si me piden que ponga alguna, a una que esté fuera, con mucho gusto la pongo, o sea, aunque esté fuera de mi contexto, vaya, y eso es lo interesante de la radio, de, o del ser locutor, porque también, pues, puedes convivir, puedes transmitir tus ideas tuyas hacia la gente, ¿no? Y compartir algo de lo que a ti te gusta. Bueno, pues, esa es la idea de mi programa, ¿no? Exacto, está muy bien. Y, Daniel, y hace mucho que estás aquí en la radio, hace poco, ¿desde cuándo estás? No, yo, yo no, yo soy de nuevecito todavía, todavía, hermanito, yo todavía tengo muy poquito aquí, pero estoy tratando de, de empezar a conocer más gente, porque, bueno, pues, aquí me gustó mucho, porque, aparte de que es todo, la gente de aquí de Adicción Radio, la verdad, se lo recomiendo, es muy buen ambiente, muy buenas, que, muy buenas personas. Yo, muy pocas veces, la verdad, a veces, este, me expreso así, porque, en algunos son bien canijos, en algunos lugares son canijos, ¿no? Aquí son muy relajados, son muy light, este, y, bueno, lo mejor de todo es que te dan la oportunidad de, de hacer algo que a ti te gusta. A mí me gusta mucho la música, me gusta transmitir, me gusta jugar con la música, me gusta, este, enseñarles lo poquito de música que yo sé a la gente, y, pues, bueno, o sea, la verdad es una súper radio, la verdad estoy sorprendido, porque a mí la, la, cuando me dijeron que, pues, si podía, que si, este, este, quería formar parte, pues, vaya de aquí de, de Adicción Radio, pues, la verdad me dio mucho gusto, al momento de que yo entré, y al momento de que empiezas a transmitir, y al momento de que, por ejemplo, ya empiezas a convivir con los owners, o con la misma gente, te empiezas a dar cuenta, ¿no?, de, de, del, del tipo de radio que es. La verdad es una radio muy buena, y, pues, felicito a los creadores, la neta. Bueno, Daniel, te agradecemos, entonces, este momento que nos has brindado. No, pues, que, gracias a ustedes, y gracias a toda la banda que nos hace el favor de escucharnos, porque, como siempre digo en mis transmisiones, ¿no?, pues, la gente, la bandita linda que nos escucha, bueno, pues, es la que hace grande una radio, y, bueno, pues, yo aquí los invito a todos a que entren a Adicción Radio, la verdad, así es que, bueno, pues, felicidades, y, pues, vamos a darle para adelante, compadre, pues, ¿no hay más? Muy bien, Daniel, nosotros ya nos vamos despidiendo, entonces. Bueno, pues, yo me despido y les dejo un abrazo, ¿eh? Niñas, vénganse a Adicción Radio, no me dejen solo. Muy bien, y nada, y entonces, nos despedimos con, con Daniel, ¿verdad, Didi? Así es, chicos, gracias, Daniel, y aquí nos veremos nuevamente en otro video de cuando le traigamos cosas más interesantes, otras cosas interesantes de SL, y, bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Sigan dándole like a mis videos. Así es. Muy bien, pues, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, nosotros ya, entonces, vamos cerrando desde la caravana de Adicción Radio, los invitamos a todos, en la descripción de este video están los enlaces para que vengan, o para que oigan la radio desde fuera de Second Life, y, bueno, no se olviden de suscribirse, como dijo Didi, de comentar nuestros videos, de compartirlos, de darle like, nosotros nos despedimos, será hasta la próxima, un abrazo, chau, chau.